A mí esto de la siembra me suena muy complejo, pero más raro se nota y por eso te digo Ecuador libre de transgénicos. Ecuador libre de transgénicos. Ecuador libre de transgénicos. Ecuador libre de transgénicos. Por la defensa de la soberanía alimentaria y de las semillas criollas y campesinas, Ecuador libre de transgénicos.